Hola ARMY, prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de Jimin, el ídolo que ha robado millones de corazones en todo el planeta. Hoy nos embarcaremos en un viaje emotivo a través de los momentos más impactantes de su carrera. Desde sus inicios hasta el presente, Jimin ha dejado una huella imborrable en la industria del K-pop y en nuestras almas. Así que ajusten sus cinturones, porque este recorrido por el Jimtober promete ser una montaña rusa de emociones. 5. La magia navideña de Jimin, un regalo inesperado. 7. Imaginen despertar una fría mañana de diciembre y encontrar el regalo más dulce bajo el árbol, la voz angelical de Jimin. Así fue como el ARMY se sintió cuando, sin previo aviso, nuestro querido Aiden lanzó Christmas Love. Esta canción no es solo una melodía pegajosa, es un abrazo musical que nos envuelve en el espíritu navideño. La letra, escrita por el mismo Jimin, es un viaje nostálgico a la inocencia de la infancia. Nos transporta a esos momentos mágicos en los que creíamos en Santa Claus y nos maravillábamos con las luces de colores. Pero más allá de la nostalgia, Christmas Love es una celebración del amor y la gratitud. Jimin nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay razones para sonreír y agradecer. La reacción del ARMY fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de amor y agradecimiento. Muchos fans compartieron como la canción los había ayudado a superar momentos difíciles o simplemente a sonreír en un día gris. Christmas Love se convirtió en el himno navideño no oficial del ARMY, una tradición anual que muchos esperan con ansias. Pero lo más impresionante de este regalo musical no fue sólo su belleza, sino el Jimin perfecto. En un año lleno de incertidumbre y desafíos globales, Jimin nos recordó la importancia de mantener viva la esperanza y el espíritu festivo. Su voz suave y melodiosa fue como un bálsamo para el alma, recordándonos que, incluso en los momentos más difíciles, el amor y la música pueden ser nuestro refugio. 4. Filter. El momento en que Jimin redefinió la sensualidad. Si Christmas Love nos mostró el lado dulce y nostálgico de Jimin, Filter vino a sacudir nuestro mundo con una dosis de pura seducción. Esta canción, parte del álbum Map of the Soul, 7, no es sólo una pista más, es una declaración de intenciones, un manifiesto de la versatilidad y el carisma de Jimin. Desde el primer acorde, Filter nos sumerge en un mundo de misterio y sensualidad. La melodía, con sus toques latinos y su ritmo envolvente, es el escenario perfecto para que Jimin despliegue todo su arsenal de talento. Pero es en la presentación en vivo donde realmente se desata la magia. Imaginen el escenario, las luces se atenúan, una silueta se dibuja en la penumbra. De repente, como si fuera una aparición, Jimin emerge, vestido con un traje que parece haber sido diseñado por los mismos dioses del estilo. Cada movimiento, cada gesto, está perfectamente calculado para hipnotizar. Sus ojos, intensos y misteriosos, parecen mirar directamente al alma de cada espectador. La coreografía de Filter es una obra maestra en sí misma. Jimin se mueve con una fluidez que desafía la gravedad, alternando entre movimientos suaves y explosiones de energía que dejan al público sin aliento. Pero lo más impresionante no son los pasos en sí, sino la forma en que Jimin los interpreta. Cada giro, cada pose, está impregnado de una intensidad que trasciende lo físico. La letra de Filter juega con la idea de las múltiples facetas de la personalidad y Jimin encarna esta idea a la perfección. A lo largo de la actuación, parece transformarse ante nuestros ojos, pasando de ser un seductor misterioso a un chico vulnerable y luego a una fuerza de la naturaleza imparable. Es como si no se estuviera diciendo, puedo ser quien tú quieras que sea, pero al final, soy únicamente yo mismo. La reacción del público fue estruendosa. Gritos, lágrimas y expresiones de asombro llenaron el recinto. En las redes sociales, el hashtag Almohadilla JiminFilter se convirtió en tendencia global en cuestión de minutos. Fans de todo el mundo compartían clips de la actuación, analizando cada detalle, cada expresión. Pero más allá del impacto inmediato, Filter marcó un antes y un después en la carrera de Jimin. Demostró que era capaz de manejar conceptos maduros y sensuales sin perder su esencia. Abrió nuevas puertas creativas y consolidó su posición como uno de los artistas más versátiles y carismáticos de su generación. 3. Inidu, la emoción hecha danza. Si Filter fue un despliegue de sensualidad y carisma, la interpretación de Inidu en los Melon Music Awards de 2019 fue pura emoción en su estado más crudo. Este momento no solo quedó grabado en la memoria del ARMY, sino que se convirtió en un hito en la historia de las actuaciones de K-pop. Imaginen la escena, el escenario está sumido en la oscuridad. De repente, un solo foco ilumina una figura solitaria. Es Jimin, vestido completamente de blanco, como un ángel caído del cielo. La música comienza, suave al principio, casi imperceptible. Y entonces, como si su cuerpo fuera un instrumento más, Jimin empieza a moverse. La coreografía de Inidu es una obra maestra de expresión corporal. Cada movimiento, cada gesto, está cargado de una emoción tan intensa que casi se puede tocar. Jimin no solo baila, cuenta una historia con su cuerpo. Una historia de anhelo, de dolor, de un amor tan profundo que duele. Lo que hace que esta interpretación sea tan especial es la forma en que Jimin fusiona la técnica impecable con la expresión emocional. Sus movimientos son precisos, cada giro y cada salto ejecutados con una perfección que solo años de práctica pueden lograr. Pero al mismo tiempo, hay una vulnerabilidad en su rostro, en la forma en que sus manos tiemblan ligeramente, que transmite una autenticidad desgarradora. Hay un momento en particular que quedó grabado en la memoria colectiva del ARMY. Jimin, en el suelo, arqueando su espalda de una manera que parece desafiar las leyes de la física. Es un movimiento que requiere una fuerza y flexibilidad extraordinarias, pero en sus manos, o mejor dicho, en su cuerpo, parece tan natural como respirar. Es como si estuviera ofreciendo su corazón al cielo, exponiéndose completamente. La reacción del público fue un silencio reverencial seguido de una explosión de emoción. Muchos fans confesaron haber llorado durante la actuación, sobrecogidos por la intensidad de la interpretación. En las redes sociales, los comentarios variaban desde el asombro por la técnica de Jimin hasta confesiones profundamente personales sobre cómo la actuación había tocado fibras emocionales. Pero lo más impresionante de esta interpretación no fue solo su belleza estética o su perfección técnica. Fue la forma en que Jimin logró transmitir la esencia de Inidu, una canción que habla de dependencia emocional y amor no correspondido, sin decir una sola palabra. Su cuerpo se convirtió en el vehículo perfecto para expresar esos sentimientos complejos y a menudo contradictorios que todos hemos experimentado en algún momento. Esta actuación también sirvió para reafirmar el talento de Jimin como bailarín. Si bien siempre ha sido reconocido por sus habilidades en la danza, esta interpretación elevó su arte a un nuevo nivel. Demostró que el baile, en las manos y pies, adecuados, puede ser tan poderoso y emotivo como cualquier canción o poema. Dos, Pramis, el nacimiento de Jimin como solista. El 31 de diciembre de 2018, mientras el mundo se preparaba para recibir el año nuevo, Jimin nos regaló algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, su debut como solista con la canción Pramis. Este momento no solo marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, sino que también nos ofreció una mirada íntima al corazón y el alma de Jimin. Pramis no es solo una canción, es una conversación íntima entre Jimin y cada uno de sus fans. Desde los primeros acordes de guitarra, nos sumerge en un mundo de vulnerabilidad y honestidad cruda. La voz de Jimin, suave y emotiva, nos guía a través de una letra que es tanto una confesión como una promesa. Lo que hace que Pramis sea tan especial es su autenticidad. Jimin no solo interpretó la canción, la escribió poniendo en cada palabra un pedacito de su corazón. Habla de sus propias luchas, sus inseguridades, pero también de su deseo de ser mejor, no solo por sí mismo, sino por aquellos que ama. Es un vistazo raro y precioso a la persona detrás del ídolo. La decisión de lanzar la canción en SoundCloud, de forma gratuita y sin previo aviso, añadió otra capa de significado. No fue un lanzamiento comercial calculado, sino un regalo genuino para sus fans. Fue Jimin diciendo, esto es lo que soy, esto es lo que siento, y quiero compartirlo con ustedes. La reacción del ARMY fue instantánea y abrumadora. En cuestión de horas, Pramis batió récords en SoundCloud, convirtiéndose en la canción con más reproducciones en 24 horas en la historia de la plataforma. Pero más allá de los números, lo verdaderamente impresionante fueron las historias que los fans compartieron. Muchos hablaron de cómo la canción los había ayudado en momentos difíciles. Otros expresaron cómo las palabras de Jimin les habían dado fuerza para seguir adelante o para ser más amables consigo mismos. Pramis se convirtió en un himno de autoaceptación y amor propio para millones de personas en todo el mundo. Musicalmente, Pramis también marcó un hito. Mostró una faceta diferente de Jimin, lejos de las coreografías elaboradas y las producciones a gran escala de BTS. Aquí estaba él, con solo una guitarra y su voz, demostrando que su talento trascendía géneros y estilos. Fue una declaración poderosa de su versatilidad como artista. El lanzamiento de Pramis también fue significativo en el contexto más amplio de la carrera de BTS. En un momento en que el grupo estaba en la cima del éxito global, Jimin eligió mostrar su lado más vulnerable y personal. Fue un recordatorio de que, detrás de los récords y los estadios llenos, había seres humanos reales con sus propias luchas y esperanzas. Uno el alistamiento militar, un hasta pronto lleno de emociones. Y así llegamos al momento que, aunque esperado, no dejó de ser desgarrador para el ARMY, el alistamiento militar de Jimin. El 12 de diciembre de 2023 quedará grabado en la memoria colectiva de los fans como el día en que tuvimos que decir hasta pronto a nuestro querido Jimin y a Junko Ok los últimos miembros de BTS en iniciar su servicio militar obligatorio. La noticia, aunque inevitable, cayó como un balde de agua fría sobre el fandom. Durante años, el ARMY había especulado sobre cómo sería este momento, pero nada podía prepararnos realmente para la realidad de ver a Jimin partir. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, recuerdos, por supuesto, muchas lágrimas virtuales. Lo que hizo que este momento fuera particularmente emotivo fue la forma en que Jimin lo manejó. Fiel a su estilo, enfrentó esta nueva etapa con una mezcla de determinación y dulzura que sólo él puede lograr. En sus últimas apariciones públicas antes del alistamiento, Jimin mostró una madurez y una fuerza que conmovieron a todos. Hubo un momento particularmente memorable en su última transmisión en vivo antes de partir. Con una sonrisa que apenas ocultaba la emoción en sus ojos, Jimin se dirigió directamente al ARMY. Esto no es un adiós, es sólo un hasta luego. Los llevaré conmigo en mi corazón cada día y antes de que se den cuenta, estaré de vuelta, más fuerte y listo para crear más recuerdos juntos. Estas palabras fueron como un bálsamo para el corazón herido del ARMY. Nos recordaron que, aunque físicamente estaría ausente por un tiempo, el vínculo entre Jimin y sus fans trasciende tiempo y distancia. También fue un recordatorio de la increíble fortaleza de Jimin, enfrentando este nuevo desafío con la misma gracia y positividad con la que ha enfrentado todo en su carrera. El día del alistamiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y amor. Fans de todo el mundo compartieron sus recuerdos favoritos de Jimin, crearon obras de arte conmovedoras y se prometieron mutuamente mantener vivo el espíritu de Jimin durante su ausencia. El hashtag AlmohadillaBitingForHimin se convirtió en tendencia global, un testimonio del impacto duradero que ha tenido en la vida de tantas personas. Pero más allá de la tristeza, este momento también estuvo cargado de orgullo. Ver a Jimin dar este paso, cumpliendo con su deber cívico, fue un recordatorio de su integridad y su compromiso no solo con su carrera, sino con su país. Muchos fans expresaron como esto solo aumentaba su respeto y admiración por él. El alistamiento de Jimin también marca el inicio de una nueva era para BTS y el ARMY. Es un periodo de crecimiento individual para los miembros, pero también una oportunidad para que el fandom demuestre su lealtad y paciencia. Muchos fans ven este tiempo como una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que Jimin y BTS han tenido en sus vidas y para prepararse para el emocionante momento de su regreso. Mientras tanto, el legado de Jimin sigue vivo en cada canción, cada vídeo y cada recuerdo que ha compartido con el ARMY. Su música sigue siendo un consuelo y una fuente de inspiración para millones. Y aunque físicamente esté ausente, su espíritu y su mensaje de amor y autoaceptación siguen resonando en todo el mundo. En conclusión, estos cinco momentos son solo una pequeña muestra de la increíble carrera de Jimin. Desde sus inicios con BTS hasta su evolución como artista solista y su partida temporal para el servicio militar, Jimin ha demostrado una y otra vez porque es uno de los artistas más queridos y respetados de su generación. Su talento innegable, su carisma magnético y su corazón generoso han dejado una huella indeleble en la industria del K-Pop y en los corazones de millones de fans en todo el mundo. Cada paso en su carrera ha sido un testimonio de su crecimiento no solo como artista, sino como ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!